El colegio Nuestra Señora de Balvanera ha inaugurado recientemente su senda de las emociones y de la lectura. Se trata de un lugar simbólico en el que los alumnos pueden relajarse en un precioso entorno al aire libre, donde pasear, leer y compartir momentos entre compañeros. Pero este paraje, hasta no hace mucho tiempo, resultaba inaccesible y era un terreno desaprovechado del colegio. Tras su acondicionamiento por parte del personal de Parques y Jardines, se decoró el muro principal, con las palabras del proyecto Comunica Bálvate, siente, piensa, escucha y expresa. Esas cuatro palabras queríamos reflejarlo en esta senda. Esto antiguamente era una jungla, era una jungla como tú has dicho, era la selva del colegio y era una parte a la que no se podía acceder. Actualmente nosotros queríamos darle vida y queríamos que se pudiese utilizar en los recreos de una forma diferente. Entonces es la senda de las emociones y la lectura. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí los chavales y las chavalas lo que vienen es a leer y vienen también a relajarse. Para preservar la tranquilidad de este entorno, la senda mantiene sus propias reglas. Dos alumnos ejercen de guardianes de la misma, portando su acreditación identificativa y permitiendo que accedan únicamente 15 alumnos cada vez, asegurándose de preservar el entorno y la zona jardinada. Se plantaron nueve árboles frutales, uno por cada nivel educativo, almendro, cerezo, caqui, nogales, que cada grupo va a cuidar a lo largo de toda su etapa educativa. Además, se enterraron cajas con los deseos de los alumnos y alumnas que a final de curso desenterrarán para comprobar si sus deseos se han cumplido. En definitiva, se trata de uno de tantos proyectos educativos que desarrolla este centro escolar, comprometido con la comunicación de emociones y sentimientos y el desarrollo de valores entre sus alumnos y alumnas, y que ha presentado su candidatura a los Premios de la Innovación Educativa de la Ciudad.